Buenas tardes hermanos, bendiciones. Buenas tardes. 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 Dice, tu hermano es un instrumento usando mis manos para que toda tu familia vea mi grandeza y reconozca que verdaderamente yo existo y vea mi poder. Ya nos había dicho, tu hermano muere cuando llegó la familia, mi hermano estornudó. Y la doctora lo dice inmediatamente, dice, no, dice, su cerebro de tu hermano aún tiene vida. Dice, vamos corriendo a operar a Guadalajara, traían a mi hermano así, en el hospital de Guadalajara. Igual no quería hacerle a la provincia, no tiene caso, porque él va a morir. Pero para honra y gloria de Dios, mi hermano, eso pasó en diciembre, mi hermano ya está en casa. Está en casa, ya está fuera del hospital. Mi hermano está bien por la gloria de Dios, solamente tiene tornillos y un pierdo en la parte y en el brazo que estamos esperando que se los quiten. Pero para la honra y la gloria de Dios, mi hermano vive. Y toda la familia ha glorificado en gran manera en nombre del Señor. Mi hermano recibió a Cristo, aún no se puede levantar porque está en cama. Y mi hermano mayor, mañana le mandó un mensaje y dice, mañana voy a dar testimonio en una iglesia cristiana. Mi hermano, mi familia, yo sé que no es toda mi familia todavía, pero mi fe sigue siendo que el Señor traiga esa pasión a mi familia. Yo les bendiga, hermanos. Y ese es tu Dios, ese es mi Dios. Cuando ya no haya esperanza, ¡pum!, el Señor llega y se glorifica. Déjame un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo por lo que le damos. Bien. Tenemos otro testimonio y luego tenemos el suyo también. Bien. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero que hayan disfrutado todos estos días con la presencia de nuestro pastor José Manuel Sierra. Para nosotros es una gran bendición tenerlo aquí, compartiendo la palabra, compartiendo la sana doctrina y compartiendo el ministerio con todos ustedes. No voy a hacer, o no quisiera hacer largo mi testimonio, pero el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida y en la vida de mi familia. Tengo una hermana que ya partió en Cristo, fue la primera persona que aceptó a Cristo en mi familia, gracias a sus oraciones. Y a que el Señor la escuchaba muchísimo, nosotros poco a poco fuimos llegando a los caminos del Señor. Mi hermana, o primero, partió mi mamá, gracias a Dios partió en Cristo. El Señor le dio una oportunidad de 30 años de vida. Después que los médicos la habían desahuciado, estaba literalmente muerta. El Señor le dio muchos años de vida, gracias a Dios ella aceptó a Cristo y partió a la presencia del Señor. Yo salí de mi país, soy venezolana, por la situación que ya todos conocemos y que no quiero decir, buscando un mejor futuro tanto para mis hijos como para mí. Yo soy madre soltera, tengo tres preciosos y hermosos hijos que son los que me motivan todos los días a seguir. Me fui a vivir a la ciudad de México, me traje a mi papá, un señor bastante, ya tenía 80 años, con la triste situación de que mi papá fallece en México. Estaba yo sola como familia, con él y mis hijos. Para nosotros fue un golpe durísimo, sobre todo para mí que soy la única familia que él tenía en México. Pude, gracias a Dios, soportar esa situación, pero eso me permitió a mí acercarme más al Señor porque entendí que la vida es tan efímera, que ahorita nosotros estamos aquí y a los 10 minutos no sabemos si partimos de esta tierra. Esa fue una de las razones que también me ayudó a entender que yo tenía que acercarme al Señor, a pesar de que lo había aceptado hace muchos años, pero él no me congregaba porque quería una iglesia con una sana doctrina y, por supuesto, que no la conseguía. Estábamos en época de pandemia y, por supuesto, todas las iglesias estaban cerradas. Tengo una sobrina, hija de mi hermana mayor, que fue la que aceptó a Cristo. Ella partió posterior de mi papá cinco meses después, otro golpe duro para nosotros, para la familia. Yo decía, Señor, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, no puedo creer que esto esté pasando. Una hija de ella me dice, tía, hay un pastor que predica bajo la sana doctrina. Y me pasa el lindo pastor José Manuel Sierra. Y empiezo a escucharlo, escucharlo, escucharlo. Y estaba viviendo en México todavía. Y, bueno, lo escuchaba, lo escuchaba. En México la situación se me puso bastante difícil para mí y decido venirme a los Estados Unidos con mi hijo menor. Quedaron mis dos hijos en México y, como comprenderán, una persona, para todos los que estamos aquí, que somos, la mayoría somos migrantes, es difícil llegar a este país sin tener a nadie. Pero el Señor, bajo su misericordia, su amor, me ayudó, puso gente en mi camino que me ayudó a seguir. Estando aquí en Estados Unidos, me entero que el pastor Sierra va a México. Yo le digo, no puedo creer al Señor que yo me vengo de México y el pastor va a México. Yo estoy aquí, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pasa el tiempo y él menciona o anuncia que él viene a los Estados Unidos. Ay, qué maravilla, viene para los Estados Unidos. Pero yo estaba viviendo en Oregon. De Oregon decido venirme a California. Y estando en California, trabajando, me entero que el pastor iba a venir a San Francisco. Y yo, gloria a Dios, voy a ir a donde el pastor. Y, bueno, decidí. Y llamaba Jessica. Y, bueno, yo me preparaba el día del pastor el sábado. Yo, bueno, revisé cuál era el clima en San Francisco, no sé qué, para llevarme la chaqueta por todo el frío que hace. Cuando reviso la mañana, la dirección es en Union City. Y yo vivo a 20 minutos de Union City. Y yo, Señor, no puedo creer que esto sea aquí cerquita. No puede ser. Y decido asistir ese día al congreso o al evento. Y gracias a esa asistencia, yo ahora estoy congregándome con los hermanos aquí en Union City. Gloria a Dios porque es la familia en Cristo que tengo en este país, que es inmensamente grande, que me ha pasado tantas situaciones y que me ha visto a veces derrumbada. Yo decía, yo no puedo seguir aquí. Parece mentira que yo he sido una persona tan luchadora, tan echada para adelante, como decimos nosotros en Venezuela. Pero estar aquí sin nadie que te apoye. Sí he tenido gente que, por supuesto, pero no es lo mismo cuando estás con alguien en la fe que ora por ti, que está pendiente. Y el Señor ha puesto a estos hermanos en mi vida y a demostrarme que Él es bueno, que Él te escucha, que Él está contigo todos los días de tu vida. Porque si ustedes entienden que estar aquí en este país sin trabajo dos meses no es fácil. No es fácil. Y no me ha faltado comida, gloria a Dios, que eso no es todo, pero para una persona que recién llegue aquí, no tener ni siquiera para pagar la renta es difícil. Y el Señor ha hecho cosas maravillosas que gracias a esa fe y a ese encaminar en su palabra, aquí estoy. Estoy en el Señor más fortalecida, tomé la decisión de bautizarme y bueno, ha usado a los hermanos para bendición y para Él glorificarse en lo que hace en mi vida. Y yo digo, sin el Señor definitivamente uno no es nada, hermanos. Sigan adelante, creen fielmente en la palabra del Señor porque Él es bueno, maravilloso y como dice su palabra, va a estar con nosotros desde hoy hasta el fin del mundo. Dios les bendiga. Y hermosas, mira, hay tantas promesas del Señor, por eso es importante y el pastor lo recalca mucho, lo ha recomendado y lo sigue recomendando, escudriñemos las escrituras. Porque en el momento malo, ¿de dónde te vas a agarrar tú? Cuando llega la persecución o llega el momento difícil, no, que no, ya no sabes qué hacer. ¿Adán? ¿A quién? ¿A dónde? A las noticias, al televisor, lo que está pasando, que este mundo se derrumba, que la economía. Mira, a Elías, como dijo el pastor esta mañana, un animalito, un cuervo le provee. Dios lo usa para alimentarlo. Solo sale, ahí está el arroyo. Oye, qué bendición, ¿no? Y así hay tantos, tantos milagros que el Señor mostró con el pueblo de Israel en el desierto. Los protegía de día, de noche, les daba de comer, les daba agua de la roca. ¿Qué no hacía el Señor? Y ese mismo Dios es nuestro Dios hoy. No ha cambiado. Él sigue fiel a sus promesas. Bueno, hermano, otro testimonio poderoso que vamos a escuchar. Bienvenido, hermano. Buenas tardes, hermano. Yo vengo de Ecuador. Me hice, bueno, algunos, hago muchísimas horas de viaje para llegar acá. Pasé por México y luego he llegado acá, a este bonito país. Solamente por conocerle al pastor y por tener la dicha de compartir con mis hermanos en Cristo Jesús que están en todo lado. Pero mi testimonio es que hace algunos años yo fui diagnosticada con cáncer. Era cáncer de mama. Entonces, para mí, en realidad, como yo sí he sido cristiana, entonces, era como que no sentía absolutamente nada cuando me dieron la noticia. No me impactó, no sufrí, no lloré. Me quedé como que estuviera, nosotros decimos, pasmada. Es decir, no sabía cómo reaccionar. Después me dijeron que había que operarme. Me dijo el médico que me trató, me dice, si es que al despertarte, o sea, hay la mamá. Hay mayor probabilidad de que tienes cáncer de mama. Pero, de todas maneras, hay que abrir primero para hacerse orar. Entonces, si es que al despertarte después de tu operación tienes unas ondas, es que era cáncer. Entonces, cuando ya acabó la operación y estaba despertando, lo primero que hice es preguntarle a la enfermera, ya estoy puesta a soltas, y me dijo sí. Francamente, el mundo se cae. Entonces, uno se piensa, a ver qué he hecho de mi vida. Tal vez le he fallado a mi Señor, como todos los seres humanos fallamos. Entonces, ¿qué hago? Para mi familia fue como acabarse también el mundo. Pero, en todo caso, yo siempre confiaba en Dios. Tenía una congregación que me había respaldado en oración. Y salí adelante en esa primera operación. Lo que pasa es que no me han operado bien. Me dejan todavía uno o dos ganglios, creo que eran, en la axila. Eso nuevamente reprodujo el cáncer y me hacen una segunda operación. En esa operación, mucho peor. Me dejan hecho un hoyo bien grande. Eso se llenaba de un agua sanguinolenta que no me dejaba en paz. Yo sabía que no estaba bien. Me voy a otro lugar en donde ellos se especializan en cáncer. Porque me habían operado en el Instituto de Seguridad Social. Entonces, me voy a este lugar donde se especializaban en cáncer. Y me dicen, no quiso recibirme el primer médico que me vio. Me dijo, señora, esa herida se le va a podrir en cualquier momento. Yo no la recibo, le dijo a mi esposo, porque la señora puede morir. No me responsabilizo. Después estaban curándome, porque todos los días me iba a curar ahí. Y entra un doctor muy joven, que siempre entraba cuando yo estaba curándome. Y entonces, la enfermera le dice a la señora, no le quiere recibir el médico que hacía la quimioterapia. Entonces, este doctor ha sido el director del hospital y dice, yo me hago cargo de la señora. Déjele, yo le voy a curar en esta vez. Yo me hago cargo de la señora. Me mandó a comprar una pomada que para mi medio económico era muy cara y todo. Me dijo, con esto le vamos a hacer crecer piel, porque usted no tiene piel. Le han sacado demasiado. Desde aquí le veo los huesos, señora. Entonces, con esa pomada, en un mes estuve ya bastante bien. El médico me dijo, si es que al abrirle igualmente veo que el otro seno también está con cáncer, voy a tener que sacar los dos. Yo le dije, haga lo que quiera, porque en ese momento uno ya se dice, bueno, ya si Dios quiere darme la vida, buena hora. Y si no, señor, bueno, su santa voluntad. Entonces, cuando ya me desperté a sí mismo, era tan diferente, tan diferente, porque yo había orado, los hermanos oraban por mí. Pero cuando me desperté en esa tercera operación, entonces le dije, doctor, intervino en las dos partes. No, señora, no hizo falta. Entonces, me fui curando, curando, me hicieron el tratamiento de quimioterapia. Y eso sí que no sabía yo si era peor la enfermedad o el tratamiento. Porque es un tratamiento terrible. Uno se siente francamente como que ya no puede más. Había un momento que yo le dije, señor, ya no puedo más. Ya no resisto. Y me acosté esa noche y le decía, señor, si no amanezco el día de mañana, le agradezco, señor. Porque ya el dolor, hasta el pelo que ya no tenía, pues me dolía. Todo me dolía, todo. Yo tenía 52 años. Y parecía que tenía 100. Ya no podía con mi vida. Y le dije así, señor, que no amanezca mañana, por favor, por favor. Pero no, Dios tenía propósitos conmigo. Entonces, pasó el tiempo, me mejoré bastante. No me daban el acta todavía, pero ya me sentía mucho mejor. Vengo a los Estados Unidos y comparto la palabra con mis hermanas. Y mi hermana menor me escuchaba, me escuchaba mucho. Y me decía, qué bonito lo que tú me hablas. Entonces, le enseñaba. Porque me gustaba estar más en la casa de mi hermana menor. Y después de un tiempo, yo me regresé al Ecuador. Ahí ya me hicieron el tratamiento completo. Después empezó la pandemia. Y ya no tenía iglesia. Ahí descubrí a nuestro querido pastor, de que estábamos aquí hablando. Y entonces, en ese momento yo sabía, sentí en mi corazón, que tenía que asistir en algún momento a algún lugar a conocer al pastor de alguna cosa mejor. De la que era, aparte de la bendición que era verle por él, por los canales del internet y eso. Entonces, para mí, yo decía, algo bueno, algo más de bueno tiene que haber. Y a los pocos meses de que estoy escuchándole al pastor, ya abrieron nuevamente la asistencia a los hospitales y eso. Tenía yo que hacerme el control. Cuando llego y me dice, ya me hicieron todos los exámenes. Y me dice el médico, el que no me quiso recibir, me dice, Señora, todos los exámenes están perfectamente. Usted está dada de alta. Para mí fue una bendición tremenda. Y nada más yo le decía a Dios, Señor, usted tiene algún propósito muchísimo más alto conmigo. Después de un tiempo me llama mi hermanita. Y me dice que ella se acordaba de lo que yo le predicaba. Y con las predicas que le mandaba del pastor Sierra, ella como que también se afianzó en el Evangelio. Y de ahí me dice, ¿sabes qué va a venir acá? A los Estados Unidos. Mi hermana vive en Nueva York. Y me invita a venir acá. Y entonces, ahora estoy aquí. Mi hermana ya es cristiana. Aunque, como le dije, Señor, si es la primera convertida que va a estar a mi cargo, pues bendito sea, Señor. Y bendito sea esa enfermedad con la que usted me puso en su camino nuevamente. Porque muchas veces nos alejamos de Dios. Tiene que darnos un tirancito de orejas para que regresemos. Y le doy la gloria a Dios, porque mi hermana es convertida, porque estoy aquí, porque Dios me sanó. Pero... Un acrometo yo le hice a mi Dios, porque cuando me operaron, si podía subir mi brazo derecho hasta aquí, era demasiado. Entonces, la enfermera, al segundo día de operada, me dice, alce la mano. Y le digo, ¿pero cómo voy a alzar? ¿No ves lo que no puedo? Recién estoy a operar. A ver, me coge la mano y me hace así para atrás de golpe. ¡Ay! Pegué un grito que... Entonces le dije, Señor, si usted permite que yo vuelva a mover normalmente mi brazo, y siempre lo alzaré para la baja. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Mira cómo es el Señor. Gracias, hermana, por ese testimonio poderoso. ¡Amén! Bueno, y siga dando ese ejemplo, siga dando esa palabra, porque hay mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo. Especialmente dando a conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Elizabeth? ¿Es Elizabeth? Ok, ¿tú? Ya. Ok, tenemos el último testimonio. Mira cómo es el Señor. Bueno. Algo que les quería preguntar, que no les pregunté a los que ya pasaron. ¿Ustedes autorizan de que estos testimonios los podamos subir en YouTube? ¿Usted autoriza? ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Dónde? ¿La otra persona? ¿Sí? ¿Usted también? ¿Sí? Bien. Tenemos testigos, ¿eh? ¿Y tú? También. Ok. Bien. Buenas tardes. Me llamo Melissa. Melissa Worley. Yo soy la que le hice la pregunta al pastor, ¿qué es su libro preferido de la Biblia? Y mi libro preferido es Los Cantares de los Cantares de Salomón. Y dijo, ¿estás casada? ¿Te quieres casar o estás desesperada? Sí, pues ahora sé su respuesta, Son los Salmos, también es otro libro que me gusta mucho. So, el testimonio que quiero dar es, porque Elizabeth estaba hablando de su hermano, y cuando habló de su hermano, pues dije, tengo que compartir el testimonio de mi hermano. So, mi hermano nació cuando tenía cuatro meses, mi mamá de embarazada, y él pesó una libra y doce onzas, no sé cuántas onzas, pero es un milagro de Dios. Él realmente es un milagro de Dios, nadie tiene que ser científico o doctor, o no tienes que ser muy inteligente para ver que ese es un milagro de Dios. Yo soy, mi hijo, Joseph tiene tres años, y él nació de nueve meses. So, yo no me imagino cómo mi mamá se sintió cuando a los cuatro meses se le vino mi hermano. Y dice que se sintió con mucho miedo, porque dice que parecía un ratoncito. Y dice que le decía, Dios, Dios, perdóname, porque es mi hijo, es mi bebé, pero le tengo miedo. Y estuve en una incubadora, y los doctores le decían a mi mamá, es mejor que lo desconecte de estas máquinas, porque si él sobrevive, él va a ser un, como, no va a ser alguien normal. Él va a estar en silla de ruedas, tal vez va a ocupar siempre un tanque de oxígeno, tal vez no va a poder hablar, siempre lo vas a tener que cuidar, y gloria a Dios, él tiene su familia, está casado, tiene dos hijos, y gloria a Dios. Ok, buenas tardes, Dios los bendiga, hermanos. Me llamo Melissa, tengo 27 años, y soy hija de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios, yo estoy viva. Hace tres años y ocho meses y veintiún días, que yo dejé de consumir alcohol y drogas. Gloria a Dios, hallelujah. Yo consumía marihuana, cristal, metanfetamina, heroína, cocaína, crack, y pastillas. Lo fumaba, inhalaba, y inyectaba. Yo empecé a los 15 años a consumir. Yo pasé por mucho, pero por la gracia de Dios, estoy perdonada. Dentro del tiempo que consumía, perdí mi mente, mis dientes, y mi cabello. Yo estuve en la cárcel, hospitales psiquiátricos, y cerca de la muerte. Dios me salvó de un hombre violento. Gracias a Dios, tengo un hijo. Mi hijo tiene tres años, y es dedicado al Señor, igual a Samuel, hijo de Ana. Gracias por escuchar mi testimonio. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios les dé paz. Amén. Mira lo que Dios hace, ¿no? Pocas palabras, pero testimonio poderoso. Lo que Dios hace, no importa en lo más bajo que hayamos o que hayas caído. El Señor de allí te levanta, de allí nos levanta, y nos hace nuevas criaturas. Y en Él, somos todos perdonados. Y eso, se merece un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho. Gloria a Dios. Bueno, hermano, ahora es tu turno. Orlando. Bueno, buenas tardes, hermanos. Es un placer para mí estar aquí frente a ustedes. Como habíamos dicho hace un momento, nosotros vinimos desde Houston, y le había comentado al pastor que todo este proceso para nosotros de estar aquí ha sido una bendición del Señor. Primero porque he estado atravesando un tiempo de muchas pruebas, de muchos problemas personales, muchos problemas económicos, familiares, y ha sido una etapa muy dura en mi vida. Tengo tres hijos preciosos que amo con mi vida, soy divorciado, y en mi segundo matrimonio tengo un hijo maravilloso, junto a mis otros dos son una bendición de Dios, ¿no? Como todos los hijos. Y en un momento escuché una prédica del pastor, no recuerdo el nombre, uno de los pastores de la iglesia, allá en las Islas Canarias, y él hablaba de cuánto nosotros tenemos que también hacer un poquito, no solamente esperar que Dios haga por nosotros, porque él ya hizo mucho al dar a su hijo, y librarnos y limpiarnos de pecado, ¿no? Y eso me llegó mucho en el corazón, porque yo siempre pedía y pedía, y creamos un grupo de oración con mi madre y mis hermanas, llorábamos por gente enferma, por gente que tiene problemas en las noches, y cada mañana yo me levanto a las cuatro y media de la mañana a orar, a dar gracias, y a leer la palabra, y a hacer el devocional del pastor. Y a mí me llegó mucho este mensaje del pastor, que decía que debemos hacer también algo, dar un paso, y yo dije, yo voy a ir a California, yo voy a ir a San Francisco, y me la voy a llevar a mi mamá, y me la traje, y vino. Y no solo eso, pero lo más bonito de esto es que en los problemas que yo estaba atravesando, sin la suficiente, digamos que tenía problemas financieros muchos, y los sigo teniendo, pero el Señor me dio todo, me pagó el pasaje de avión, el Señor me pagó el hotel, a la hermana Jessica le consta, porque le llamaba a ella, le escribí, le decía, todavía tiene cupos, me decía, hermano, no se preocupe, que si es del Señor va a llegar, y llegó, y estoy aquí, le doy gracias a Dios, porque gracias a Él me la pude traer a mi mamá, que ha sido una mujer que siempre ha estado en oración por nosotros, por mí, por mis hermanas, y no solo eso, ya con esto me voy para no cansarlos, porque hoy en la mañana yo vengo trabajando en un contrato para mi empresa desde el mes de octubre, por eso es que a mí la situación económica me cogió, me golpeó muy duro, porque había una compañía, gracias a Dios, en Houston, y desde octubre que venía trabajando en este contrato, y no se firmaba, y hacía todo lo que me pedían, y les llevaba todo lo que me pedían, pero no firmábamos, y no firmábamos, hoy en la mañana, cuando propuse mi corazón para venir aquí, empezar a darle al Señor lo que a Él le corresponde cada mes de mis ganancias, el Señor me acaba de dar ese contrato. Así que yo le doy gracias a Dios, por todos ustedes, el Señor es fiel, no dejen de orar, no dejen de tener fe, es duro, es difícil, pero Él cumple sus promesas. Dios los bendiga, les amo en el Señor, gracias. Espérame un ratito, ¿cómo llegaste a saber de nuestra iglesia virtual? ¿Cómo escuchaste del Pastor Manolo? Cuéntanos un momento eso. Bueno, yo me alejé del Señor, yo fui criado en la iglesia, mi madre siempre desde pequeños nos llevaba voluntariamente a la iglesia los domingos, y yo me alejé, yo de hecho yo volvía, yo me hice católico un tiempo, y duré prácticamente 20 años en la iglesia católica, a mi modo, con una relación con Dios a mi manera, y cada vez que me hablaban del Señor, mi mamá principalmente le decía, no me hables de eso, yo llevo mi relación con Dios a mi manera y es suficiente, pero el Señor tenía otros planes para mí, y bueno, en la pandemia, mi mamá me mandó un video del Pastor, y a mí me impactó mucho la forma en la que él hablaba, pero al principio la verdad a mí me golpeó mucho, y dije, no, este Pastor ya está como que muy estricto, y habla muy fuerte, y no, yo creo que mejor voy a escuchar otras cosas, pero el Señor, su palabra, como dice la Biblia, su palabra es como espada de doble filo, me penetró en el corazón de tal manera, escuchándole a él predicar, que me quebró, me quebró, literalmente me quebró, me está haciendo pasar por momentos durísimos, pero yo le doy gracias a Dios por esos momentos, porque ahora es cuando él me está formando para algo grande, para gloria de él, Dios les bendiga. Lo importante es seguir la palabra, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, no importa, pero prediquemos la palabra, solamente la palabra hace libre aquel, como los que pasaron en este momento a dar su testimonio, la palabra Dios es poder, Dios es poderoso, y nos restaura por un mensaje, por un devocional, si yo les pido a alguien de ustedes, que pase y dé un testimonio, acerca de cómo supieron, y por qué están ustedes acá, seguro que me van a decir, fue un devocional que mi tía, mi mamá, mi hermano, o una predicación que alguien me envió, y por eso estamos aquí, y gloria a Dios por eso, mis hermanos, que Dios les bendiga, a cada uno de ustedes, los que están conectados, que Dios les bendiga, presenciando aquí esta bendición, que estamos aquí nosotros llevando a cabo, center, un saludo, un saludo, pero no decío, lo que nos da para otra vez, y con expectativas,